... Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Uno de los misterios de la historia con mayúsculas es el del origen de Cristóbal Colón. Un misterio cultivado por él de forma deliberada y que a día de hoy permanece. Muchas han sido las respuestas que se han dado a ese enigma y ninguna parece convincente en su totalidad. ¿O sí? Uno de los misterios más disputados de la historia es el origen del descubridor de América, Cristóbal Colón. Un misterio que alimentó tanto el propio Colón como su familia. Muchos de los documentos que podían haber establecido la procedencia fueron destruidos en su día... ...y hoy ya no parece haber forma de reconstruirlos. Su propio hijo Hernando reconoció en la biografía que escribió de su padre... ...que éste deseaba oscurecer sus orígenes, aunque no especificó la razón. Según un especialista como Hugh Thomas, la razón no era otra que su deseo... ...de que no se supiese que su padre había sido un modesto tejedor de cerca de Genova... ...un oficio entonces deshonroso. A Thomas no le cabía duda de que era genovés. Hay muchas pruebas que apuntan a ese origen, pero lo cierto es que no escribía en italiano apenas nunca... ...ni siquiera a su propia familia. Las pocas veces que lo hizo, lo escribió de un modo deficiente y con erratas notables. Pero, ¿el hecho de que no escribiese en italiano es prueba suficiente? No parece. Los genoveses empleaban su propio dialecto y éste apenas escribía. Por eso Hugh Thomas argumenta su origen genovés. Colón lo confesó cuando reclamó un mayorazgo para su familia en España... ...y en otra ocasión admitió que su mayor deseo era tener una casa en Génova. Además, en su testamento sólo nombra a amigos suyos genoveses, con excepción de un judío de Lisboa. Pero la realidad es que la mayor parte de sus escritos están en castellano, con numerosos portuguesismos. Eso sí, sin embargo, tampoco significa gran cosa, porque seguramente el castellano lo aprendió durante los 11 años que pasó en Lisboa. El padre Las Casas, que le conoció personalmente, escribió que Colón hablaba castellano con acento extranjero, aunque no dijo cuál. Pero, en todo caso, tenía claro que no era el castellano su lengua materna. Sin embargo, el acento no debía ser muy chocante y no parece haber duda de que se trataba de un acento mediterráneo. Escribía en latín de forma algo confusa y la influencia que se acusa es castellana, no italiana. Colón se dirigió a la corte portuguesa antes que a la española para que le financiara el viaje. Pero eso no tiene nada de raro, por cuanto Portugal era en aquel momento la primera potencia marítima y la más avanzada en las cosas del mar. Algunos autores han sostenido la catalanidad de Colón. Incluso Madariaga sostenía que Colón era, en realidad, de origen judío-catalán, razón por la que habría emigrado a Génova. En su origen sefardí coinciden otras tesis, aunque lo remiten a Mallorca o Ibiza. El análisis a través de la lengua escrita o hablada no es necesariamente determinante para establecer su origen. Entre los marinos de aquel tiempo y de todas las épocas se da un tipo humano que habla varias lenguas, pero no domina completamente ninguna, resultando muy difícil averiguar su procedencia. Es posible, después de todo, que sucediese esto con Colón. El misterio aún debe ser resuelto, aunque hay estudios en marcha que parece terminarán por desvelar el enigma del origen del descubridor de América. Y tenemos hoy con nosotros a don Juan García Santandreo, autor de El origen de Cristóbal Colón, de catalán y marrano a cristiano y valenciano. Marrano hay que decir que es la expresión que se utilizaba entonces para denominar a los de origen judío. Don Juan, muy bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos a establecer una cosa antes de empezar con este asunto, y es que con independencia del origen de Cristóbal Colón, de donde quiera que haya nacido, la empresa del descubrimiento de América y todo lo que de ella deviene es una empresa hispana, es una empresa española, es una empresa castellana, por ende, castellana digo, por ende, español. Sí, en efecto, está claro que Colón, sea de donde sea, la gran aventura de la colonización, del descubrimiento y colonización, es una aventura 100% española. Por eso cuando en los colegios nos preguntan quién descubrió América, habría que contestar España. España, los reyes, eran los reyes de Castilla y de Aragón, pero eran los reyes de España. Es que es una unidad histórica muy anterior incluso a todos estos tiempos. En efecto, quizá el hecho puntual sea el del descubrimiento, porque quien descubrió América, pues a efectos historiográficos fue Cristóbal Colón, pero en efecto se habla de visitantes o conquistadores anteriores. Pero lo bien cierto es que ese hecho puntual de la conquista hay que unirlo inexorablemente al de la colonización y a la de la creación de un gran imperio, que es lo que verdaderamente tiene una trascendencia histórica en la gran empresa nacional española. Realmente yendo también a la anécdota, podemos decir que también seguramente hubo otros visitantes anteriores de algunas tierras americanas, pero lo esencial no es que alguien llegase a América, porque apuestos a eso los indios, por decirlo de alguna manera, llegaron antes. Lo esencial es que América se incorporó a la dinámica de la historia universal y esto es lo decisivo. Bueno, yendo a la cuestión del origen, que no deja de ser ciertamente una cuestión un poco erudita, o una cuestión puntual, pero tiene su importancia, tampoco vamos a decir que no, tiene la importancia, sobre todo para el que se dedica a la historia, establecer tal cosa. ¿El origen catalán es plausible? El origen catalán es imposible, es imposible, pero verdaderamente hay una construcción bastante vendible en un momento en el que el nacionalismo irrumpe en Europa con todos los movimientos neorrománticos de la Europa del siglo XIX. El origen de la teoría catalana no es precisamente del nacionalismo catalán, es de un peruano, un ingeniero de minas peruano, que era director de la Biblioteca Nacional del Perú, en Lima, que era Luis de Ulloa, que tenía ascendientes gallegos, y que vino a España precisamente para estudiar la ascendencia gallega, una posible ascendencia gallega de Colón. Y al final, pues estudiando el Colón gallego que él creía que iba a encontrar, se encontró con que había una gran aportación mediterránea, de una lengua vernácula mediterránea, y él entonces gira toda la investigación hacia el Mediterráneo y al final acababa concluyendo que era catalán. A esa teoría, en efecto, se une otro gallego, Salvador de Madariaga, que también acaba concluyendo, como se ha dicho en la introducción, que era un judío catalán. Pero todo eso, a los que conocemos, escribimos y hablamos una lengua vernácula mediterránea, como es la lengua valenciana, que es la que tuvo un siglo de oro importantísimo, como el primer siglo de oro de las lenguas neolatinas, precisamente el siglo XV, el siglo de Cristóbal Colón, de los reyes católicos y del descubrimiento, detectamos que esa lengua es la que subyace de ese castellano mal hablado, como dice Bartolomé de las Casas en sus crónicas. Bueno, ¿es cierto que Hernando, el hijo de Colón, en su testamento, dice que su padre era genovés y que había estudiado en Pavia? Es cierto, pero es mentira. Es cierto que lo dice, pero eso no es parte más que de un gran artificio y de un gran crónicón que, como dice Romeu de Armas, es parte de la historia biográfica que nos da su hijo, el hijo de Colón, y entonces que es su primer gran cronista. Entonces, su historia sobre la crónica de la vida de su padre es toda, como dice Romeu de Armas y los más importantes colombinistas, un gran artificio, un gran crónicón. ¿Por qué? Pues porque Hernando Colón defiende varias versiones, varias tesis a lo largo de su vida sobre el origen de su padre. Y eso no es más que parte, como digo, de ese artificio y de ese encargo que recibe del propio Colón, que crea una leyenda en torno a su origen. El propio Hernando lo dice, no quería que se conociera ni su patria ni su origen. Y aunque aquí parezca que está incurriendo en una redundancia, no quiere que se sepa de qué país era y no quería que se supiera cuál era su origen. Cuando hablamos de su origen, está evidentemente hablando de su origen social. Y como también se ha dicho en la introducción, Colón necesitaba, para introducirse en las Cortes Europeas, en la Corte Portuguesa y en la Corte Española, necesitaba tener un origen social nobiliario. Y no lo tuvo. Y no lo tuvo. Tanto si es el Colón que yo defiendo, un Colón que desarrolla toda su vida, esencialmente después de casarse y de volver a España desde Portugal, después de casarse con la portuguesa Felipa Moñiz de Perestrelo, y volver a Castilla y al Reino de Aragón, desarrolló gran parte de su vida precisamente como navegante en el Reino de Valencia. Pero si es el Colón italiano, nos encontramos con la misma circunstancia, nos encontramos exactamente con la misma circunstancia. Y entre el Colón español y el Colón italiano, sin duda alguna, ahí el tracto sucesivo de la historia y con todos sus elementos se rompe. Y ahí es donde verdaderamente nos tenemos que sumergir para verdaderamente llegar a conocer al auténtico Colón. Bueno, el embajador español en Inglaterra envía una carta a los Reyes Católicos en la cual les advierte de que hay un navegante que se pone al servicio del Rey de Inglaterra y le dice que es genovés también como Colón. Y que se, vamos, que va a explorar del Atlántico, que tengan cuidado porque también es genovés como Colón. Sí, pero es que al fin y al cabo todo lo que dijo su familia era mentira, era parte de ese artificio. Colón no quería que se supiera que tenía un origen social determinado, es decir, que pertenecía a una familia de sederos valencianos o en el hipotético caso de que fuera el Colón italiano un lanerius o un tabernarius que hasta los 21 años estuvo trabajando vendiendo vino y vendiendo queso con su padre además de tejiendo lana. Y en el caso español, en el caso valenciano, podría haber sido perfectamente un aprendiz de sedero hasta los 12, 13, 14 años en que se incorporó a la mar y como digo, todo lo que dice su familia, todo lo que dice él es todo lo que refleja en los escritores de aquella época pero eso no significa que sea verdad y el propio Bartolomé de las Casas, el propio Hernando habla en sus escritos de que los orígenes que ha dado su padre han sido muchísimos de ellos, incluso que había estudiado en Pavía incluso que era de la localidad de Curburio y que había herido él a Curburio a investigar su familia lo cual es del todo punto fanso y tanto Romeo de Armas como Consuelo Varela como Salvador de Madariaga impugnan totalmente estas teorías y las reputan totalmente una falsedad. Bueno, una de las teorías que más se ha manejado desde hace mucho tiempo que quizá explicaría en parte también su particular énfasis en esconder los orígenes de la familia sería el de su origen judío y ese origen judío entiendo que quizá le pudiera acercar a Valencia. Sí, en efecto. En efecto, vamos a ver. Bueno, recientemente y hablando recientemente en términos históricos es decir, a finales del siglo XX aparece el libro copiador el libro copiador son nueve cartas manuscritas de Colón todas ellas certificadas como originales por Romeo de Armas y Consuelo Varela que compra el Estado español y lo edita donde verdaderamente conocemos a un Colón totalmente distinto y del que hasta este momento la historiografía no nos había dado cuenta. Y es un Colón que constantemente habla en términos privados no es un libro no es un documento oficial son cartas donde en todas ellas habla de Valencia donde todo lo compara con Valencia y da la circunstancia de que nadie absolutamente nadie ningún historiador ni sus biógrafos oficiales Bartolomé de la Casa y su hijo Hernando dicen en ningún momento que estuvo en Valencia. Pues Colón constantemente y me vas a perdonar Sí, sí, no falta nada más. en el libro copiador que yo en este libro además fotografío su facsímil sistemáticamente dice tenían uno extendido cada falso como azutea sobre el lando casi en manera de puerta y de tan perfecta labor que en Valencia sería bien acepto. Un poco más adelante dice otros tantos de algodón muy finísimo y no menos de arroz si aquí estuvieran los labradores de Valencia. y después fui a cosir a Santa Gloria que así le puse número a este lugar miedo a la tan extrema fermosura de la tierra porque ninguna comparación tiene con ella las huertas de Valencia ni de otra parte que buenas sean y dice siempre me pareció de una manera en todo cabo de en ella así fermosa como las huertas de Valencia y en todo cabo poblada por poblaciones grandísimas y allí hubiera muy buen puerto si fuera a fondo y había casas y gente y muy lindas tierras y tan fermosas y verdes como las huertas de Valencia en marzo y así constantemente constantemente y da la circunstancia que Colón que ha sido una persona que ha producido millones de escritos millones de libros millones de estudios ninguno de ellos haya hablado de Valencia y Colón en su intimidad habla de Valencia y habla de Valencia pero es que inmediatamente después del conocimiento y del descubrimiento del libro copiador que es lo que yo acabo de leerles a ustedes se publica también y se conoce la Inquisición de Francisco de Bobadilla cuando en el año 1498 fue a detener a los tres hermanos Colón después del tercer viaje y se los trae encadenados por determinados atropellos que él produjo allí y uno de ellos precisamente es porque había cortado la lengua a dos a dos expedicionarios que habían acudido con ellos a raíz del tercer viaje y que dijeron públicamente que conocían a los hermanos Colón y que trabajaban para una empresa sedera para un taller sedero de un muslim de un musulmán en Valencia claro esto inmediatamente provocó la ira de Colón que en todo momento quería ocultar su origen y ordenó que les cortaran la lengua pero es que a mayor abundamiento también se ha conocido a principios de siglo el contrato de aprendizaje de Diego Colón en un taller de seda en Valencia propiedad del maestro Di Pietro claro toda esta serie de circunstancias que eran totalmente desconocidas y que habían hecho que nadie hablara ni de la presencia de Colón en Valencia pues empieza a hacer que muchos colombinistas tradicionales muchos de ellos incluso catalanes que habían sostenido durante 25 años que Colón era francés Colón perdón Joan Colón y Bertrán hijo de francés Colón presidente de la generalidad pues dejara de ser ese noble catalán y empezaron a dirigir todas sus investigaciones a Valencia y no lo hace cualquiera lo hace nada menos que el centro colombino de de Omnium Cultural cuyo presidente es Albert Albardaner que defiende públicamente después de estar 20 años defendiendo que Colón era catalán que Colón es valenciano bueno no es poca confesión viniendo de quien viene desde luego bueno para terminar el departamento de medicina legal de la universidad de Granada desde el año 2003 lleva haciendo unas investigaciones en torno al ADN de Colón que quizá podrían aclarar por lo menos algunos extremos sobre su origen ¿cómo está ese asunto? porque aparecen informaciones en los medios de comunicación desaparecen durante años vuelven a reaparecer después la verdad es que es bastante confuso bueno hay que decir que en efecto el departamento de medicina forense que estudia el ADN de Colón desde el año 2003 en que fue exhumado en los restos que existen en la catedral de Sevilla y donde José Antonio Lorente que es el responsable médico de dicho departamento lo primero que ha certificado es que en efecto los restos de Colón de Sevilla son los auténticos porque los ha comparado partiendo del cromosoma Y del hermano de Colón que estaba enterrado en la cartuja y que también fue exhumado igual que de su hijo Diego y pues entonces certificaban que evidentemente eran hijos de la misma madre con lo cual sabiendo la tumba de uno y sabiendo la tumba del otro al cruzar la información las secuencias cromosomáticas de los ADN de ambos pues en efecto se ha detectado en primer lugar que Colón está enterrado en Sevilla con independencia de que los restos que existen en Colón probablemente solo sean el 20% y el resto siga en Santo Domingo para cumplir la voluntad de Colón pero también es bien cierto que eso no dice de donde era Colón y entonces lo que se ha hecho es la recogida de muestras de ADN de ciudadanos que se llaman Colombo o Colón de todo el área mediterránea estamos hablando de la zona de la Liguria italiana estamos hablando de Francia del sur de Francia estamos hablando de Cataluña estamos hablando de Valencia y estamos hablando de Baleares y ahí se interrumpe el estudio ¿por qué? porque la calidad del ADN que se extrae de los huesos de Colón exhumado en el 2003 no tiene la suficiente calidad para establecer una secuencia temporal tanto del ADN mitocondrial como del cromosoma Y etcétera etcétera para determinar verdaderamente de qué zona grupal o geográfica es Colón pero verdaderamente se va a hacer aunque el profesor Llorente ya ha apuntado a que pudiera ser de la zona catalana como cultura entendiendo como tal la zona valenciana y Balear y Balear porque y esta es la base de mi estudio debajo de ese castellano impuro que el propio Bartolomé de las Casas dice que no sabía hablar y que no sabía escribir Colón lo bien cierto es que subyace un mozárabe mediterráneo muy propio tanto de Baleares como de Valencia y donde los giros los modismos las vírgulas son muy propias de Valencia y en Valencia hoy por hoy seguimos hablando muchísimas palabras que cuando Colón entregó a sus traductores y censores de la corte aragonesa y castellana no supieron traducir y que fueron incorporados a la historiografía y a los documentos en su originalidad o sea cuando Colón habla de a todo arreo almarraixa todas esas palabras que tienen una raíz árabe solo pueden ser valencianas o solo pueden ser mallorquinas porque Cataluña fue 450 años francesa y allí se hablaba una lengua totalmente distinta un romance totalmente distinto hablaban provenzal mientras que Valencia que tuvo cinco siglos de dominación árabe bien pudo darle a Colón esa base idiomática que se traslucía y salía de ese castellano impuro pues don Juan García Santandreu autor del origen de Cristóbal Colón de Catrán y Marrano a cristiano y valenciano le agradezco muchísimo su presencia hoy pero aprovecho para atracarle en público y emplazarle a que venga en una anterior ocasión para hablar del origen de la lengua valenciana y de la cultura valenciana que sé que es algo que usted le atañe muy particularmente y por el que usted se ha interesado muchísimas gracias don Juan y a todos ustedes igualmente muchísimas gracias por estar ahí día tras día y hasta el próximo programa si Dios quiere Música 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 Música